Es bastante incómodo todo el proceso cuando llevas tantos días poniéndote tanta gelatina, al final te cae el pelo y han jugado una buena carta. Pues ahí están las griegas, el equipo griego que fue quinto, se quedó muy cerquita a las puertas casi casi del podio, quinto lugar para Grecia en el pasado europeo. Aquí van a empezar su rutina del combo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día el pasado del noruego Thomas Bergensen, una lucha entre ángeles y demonios. Y hemos visto, Clara, a la solista Evangelia Plataniotti defender muchas de las importantes acrobacias que tenía Igrecia. Sí, todavía se ve mucha diferencia entre la solista y su compañera de dúo y el resto del equipo. Hay una diferencia en la calidad bastante importante. Ahí han tenido un papel clave. Plataniotti ha hecho una acrobacia de equilibrio muy bien hecha. Ha desarrollado un olímpico que hacen en gimnasia y lo ha hecho y lo ha deshecho en una tabla. Una chica tumbada encima del agua y ella está en la acrobacia. Seguramente lo veremos, aquí está. Exacto. Hay una tumbada, todas la aguantan y tienen que crear las condiciones para que ella pueda estar sólida y no se hunda. Esa acrobacia es bastante difícil porque en el agua, recordad que hacemos el eggbit, esa remada que provoca mucho movimiento y es importante ahí mantener la solidez. Algunos fallos de síncro hemos visto en las partes de equipo. Recordamos que, claro, 10 personas. Sincronizar es muchísimo más difícil, mantener las posiciones, ¿no? Porque crean muchos más ángulos y ahí hay que prestar mucha atención. Los jueces son más exigentes en el combo porque, bueno, tiene esa dificultad añadida, ¿no? Espectacular, espectacular esta final de combo libre con mucho nivel. Vamos a ver si se acercan al quinto puesto de la final de hace dos años las griegas. 88, 0, 66. Se colocan, obviamente, por detrás de Ucrania a 6,4 décimas. A 6,4 décimas del ejercicio de la rutina de las ucranianas. No, gracias.